En el programa de hoy compartiremos un mini recital y una entrevista con el talentoso grupo Los Guaraníes que viene a nuestros estudios a cantarnos sus mejores canciones Además visitaremos Peña Los Cumpas con la actuación del jujeño Tomás Lipán Y como en cada programa escalaremos los principales puestos de nuestro ranking Los invitamos a quedarse, esto es Folclore Club Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, esto es Folclore Club Un programa para vivir juntos, nada más que lo nuestro Este será un viaje de media hora a través de los olores, colores, sonidos, paisajes e historias de nuestra Argentina Ellos nacieron en la provincia de Córdoba en el año 94 Con solo un año de formación grabaron un primer disco y se subieron al Festival de Coquín Y vienen hoy a nuestro programa a inaugurar el escenario de Folclore Club Y a mostrarnos su último disco, Placeres Es un gusto presentar en nuestro programa a Los Guaraníes Chicharrita pudiera tu canto convertirlo en una chacaré Y cantarán para los carnavales, son mi pago la noche se entera Es tu vida tan corta chicharra, ya no escucho tu canto que quiero Ya se fue por los algas robales, volverán con el sol de un roguero Sobre el quente y madura tu canto, papas rubias, dulzuras, talpón En la lonja darás y madura, tu consuelo pa' mí sin sabores La chicharra con el chicharrín se divierten cantando a la sien Los paisanos miedosos del diablo se la pasan haciendo promesa La chicharra violín de verano, cantar sola en el cielo celeste A la suelta del sol de los charcos, anunciándole ya con su muerte Cuando vuelva mi vida a la tierra, como vuelve la tuya en febrero Del retorno seré nuevamente, mariposas de cantos y sueños Sobre el quente y madura tu canto, papas rubias, dulzuras, talpón En la lonja darás y madura, tu consuelo pa' mí sin sabores Hoy Folclore Club llegó a la casa de unos amigos o más bien dicho de unos compadres Vinimos hasta Los Kumpas Vamos a estar disfrutando de la peña y también de una entrevista con Tomás Lipán Hoy en Folclore Club Los Kumpas Una vez más llegamos a un lugar a una casa que prácticamente Son como nuestros amigos, llegamos a Los Kumpas con Fabio, ¿cómo estás? Hola Lili, bienvenido a vos y a todos los chicos de Folclore Club La verdad que más que amigos somos compadres Como decimos todos los chicos que vienen a la peña Y muy contento, bueno, una noche más aquí en Buenos Aires Una noche más, un pedacito más de Jujuy en Buenos Aires Bueno, contémosle a la gente, para aquellos que no se acuerdan Pero yo creo que saben de Los Kumpas De la historia de este lugar, ¿no? ¿Cuánto Jujuy acá adentro en Buenos Aires? Y la verdad que sí, nació con esa intención de mostrar un poquito de nuestro Jujuy Como decían un principio, en tierras lejanas como Buenos Aires También un poquito como para llevar más O sobrellevar el desarraigo de los jujeños Que muchas veces se vienen por cuestiones de trabajo o estudio Uno extraña el pago Entonces, qué mejor que hacer una peña jujeña Y compartirlo con gente amiga de Buenos Aires De distintas provincias, como hoy nos están visitando Así que bueno, aquí estamos cerca de nueve años Qué lindo, Fabio, contame y que le contamos a la gente Cuál es la variedad gastronómica Porque acá hay mucho, ¿no? Mucha raíz del norte, con tantas cosas ricas Sí, la verdad que la idea siempre fue mostrar Tal cual las peñas o las fiestas del norte se viven allá A través, por supuesto, de una empanada jujeña Tamalsito jujeño Un buen locro pulsudo, como le decimos nosotros Y bueno, la música en vivo Como en este caso que está sonando de fondo Tomás Lipán, que es para nosotros nuestro emblema Culturalmente, folclóricamente Así que realmente contento por todo O sea, se dan todos los ingredientes Como quien dice La gente, está el vinito, la comida Y el baile y la música Todos juntos Gracias, Fabio Y nos quedamos disfrutando de la peña Gracias a ustedes realmente Sobre todo por la difusión que nos dan No solo a nosotros, sino a las distintas peñas Eso es muy importante Sobre todo para la gente que hace todas las cosas pulmón Que ustedes estén ahí difundiendo Dando una mano realmente de corazón En nombre de todas las peñas también Muchas gracias Y bueno, y siempre esta es su casa Cuando quieren regresen No solamente están las empanadas La remera, está el vinito Está todo Sí, señor Sí, nos quedamos volando la pista también Por supuesto Gracias, Lili Para todos Yo le dan las herpitas de hoy Las aguas cristalinas Como un cese de nada De las arenas dormidas Como el lino del Congo Haya en los hombres andinas Así hay mil veces en los valles Haya santa pata libre Una vez más, Folclore Club Está junto a Tomás Lipán Reencontrándonos Porque la primera vez que te conocí, Tomás Fue acá en Los Kumpas Y justamente estamos acá en Los Kumpas Ahora ya por empezar a cantar Una vez más en Los Kumpas Tengo el privilegio y el gusto El honor de ser uno de los primeros Que empezamos con Los Kumpas Hace bastantes años Y por eso para mí es un gusto enorme Estar siempre tres o cuatro veces al año En la Peña de Los Kumpas Que cada vez Este... Es más concurrida la juventud Me gusta mucho que la juventud venga y se divierta Y participe Cante y baile Sobre todo que baila Baila nuestro Folclore Para esta noche me imagino que tendrás algún repertorio Que divierta a la gente, ¿no? Uno... Recién los músicos me preguntaban ¿Con qué empezamos? Yo todavía no sé con qué voy a cantar No sé lo que voy a cantar Lo vemos ahí arriba Sí, yo... Siempre es así Porque uno sube al escenario Mira al corazón de la gente Y ahí se inspira Y empieza a cantar Es simplemente eso No es lo mismo que en un teatro Que uno programa Este... Los temas que va a cantar Pero en una peña Uno se va moldando A lo que la gente Está... Uno tiene que percibir Lo que la gente quiere escuchar Bueno, Tomás Muchísimas gracias Por estar una vez más con nosotros Te dejamos que vos vayas al escenario Y nosotros nos vamos a la pista Ah, bueno A bailar Muy bien A bailar, a ver Bueno, gracias Dedicás un tema a Folclore Club Folclore Club, sí Tomás Lipán desde Purma Marca Con Folclore Club Muchísimas gracias Los quiero, como digo siempre A todas ellas Las amo Las quiero Las adoro A ellos también Porque ahora La ley no nos prohíbe Gracias Gracias Y el seguiré enamorado De la tierra de la vecina No me lleno a la tierra Para que se salga acá No me lleno a la tierra Liga Santa Catarina Folclore Club Mundo Seoca El sindicato de empleados Y obreros de comercio Y afines Zona Oeste Trabaja desde hace más de 64 años En defensa de los intereses Y beneficios De todos los trabajadores mercantiles Somos un sindicato En constante crecimiento Hicimos mucho Falta más por hacer Julio Rubén Levesma Secretario General De pueblo en pueblo Cantando voy Buscando amigos Verán tu amor De pueblo en pueblo Por la canción Canto las penas del corazón Y cuando asoma La luz del sol De pueblo en pueblo Me voy El cloro en pueblo El cloro en pueblo Bueno muy bien amigos Ya estamos en nuestro living Disfrutando Ya con el primer tema Empezamos en Focorio Club A disfrutar Estamos con los chicos De los guaraníes Lo cual muchachos Es un placer tenerlos en nuestro living De verdad No el gusto nuestro El placer Bueno venía dilatada La visita al programa Pero se dio Y en algún momento Le íbamos a ganar por cansancio Ya está Estamos acá Vamos a hacer un poco de historia La propuesta de hoy Con la gente que nos está mirando Del otro lado Es recorrer la historia Los guaraníes Porque ya tienen 18 años más o menos De formación Empiezan en el 94 Martín En 1994 Comenzamos Como una junta de amigos Gente Por aquel entonces Éramos más Más jóvenes Más flacos Más todos A mí también me pasaban amigos Tranquilo Y bueno Nos juntamos Para hacer lo que nos gustaba Y nos gusta Que es la música Por aquel entonces Hacíamos música Del litoral En el cual Teníamos una acordeón Una guitarra Dos voces Y cantábamos Y bueno Por ahí surgió la pregunta ¿Por qué cordobeses Haciendo música del litoral? Y por ahí Nos encontramos Encasillados también Con la música Entonces Quisimos abrir El abanico De ritmo folclórico Y preguntarnos ¿Por qué no podemos Hacer una samba carpera Con acordeón? ¿Por qué no podemos Hacer una chacarera Con acordeón? Así que por aquel momento Se nos dio Y allá fuimos Ustedes son los culpables De ese sonido Y nosotros salimos Cantando samba Chacarera Con acordeón Y allá fuimos Y nos dio Una identificación Una personalidad En lo que Es el estilo De los guaraníes Que gracias a Dios Lo hemos venido Respetando Desde el comienzo Y hoy en día Ya con 11 discos grabados Nos pudimos dar el gusto De pasearnos Por distintos ritmos En todos los discos Siempre hemos estado Grabando Samba Chacarera Canciones mexicanas Hemos grabado Un tango Bolero Valses Serenatas Baladas ¿No es cierto? Que era un poco La intención De los guaraníes Ya que al año siguiente La formación Ya graban un disco Y ese mismo año Suben a Cosquín Así fue Favio Gracias a Dios Tuvimos la oportunidad Gracias a Dios Tuvimos la oportunidad De estar Plagmando Un repertorio muy lindo A través De toda una familia De nosotros Porque veníamos Con muchísimas pruebas Así que tuvimos La suerte De estar en el escenario mayor Que es el monstruo De Cosquín En Córdoba 1995 Qué barba Un año de formación Un año Gracias Por algo nacido Ya era Algo pasaba Algo Bueno pero le cantan Ale mucho al amor También hay boleros Que las voces de ustedes Son únicos también Algo distintivo La verdad que Bueno Es una experiencia hermosa Y bueno Y los temas En sí Que yo siempre Me volqué un poco A lo que es Lo latino Lo romántico Siendo solista Toda la vida Y bueno Como digamos Cuando entré al grupo Yo dije Acá encajo Con los temas Como hasta el cansancio Todos esos temas Que son hermosos Son preciosos Y ya los venía cantando Hay pica Entre esos dos San Juaninos ¿No es cierto? Córdoba y San Juan No, no ¿Se llama bien? No, así no tiene Ni para arranca No tiene ni para competir No, no, no Viste Mirá Siendo San Juanino Y el único Viste Ahí cuando yo entré Cuando se armó el quilombo Alejandro se incorporó En marzo En marzo Y en julio Ya estábamos presentando El disco Misterio Entonces fue una continuidad Prácticamente Y ese disco Misterio Nos llevó Nos trajo grandes satisfacciones Como por ejemplo Un reconocimiento En el Congreso de la Nación Acá en Buenos Aires Acá en Buenos Aires El año pasado Nos dieron un reconocimiento A la trayectoria Fuimos el grupo Que representó a Cosquín En el festival de Punta Arenas En Chile Que nos otorgó el público Dos premios Que es el Ñandú y el Ovejero Y bueno Y hoy estamos presentando Este disco Llamado Placeres Que le hemos puesto Placeres Que viene con un respaldo De una producción De un músico Importantísimo A nivel mundial Que es Julián Pelusa Navarro Quien no lo conoce En este momento Está produciendo El disco de Julio Iglesias Por ejemplo Por ejemplo Así que Bueno Se nos dio la posibilidad De tenerlo en Córdoba En dos oportunidades Y nos trajo temas Inéditos De grandes autores Como Alejandro Jaén Alejandro Montalbán El Paz Martín Piloto Eduardo Reyes Así que Fue dirigido Y producido Todos esos discos Por Julián Pelusa Navarro E hicimos un mix Por la parte tradicional Que es lo que nosotros Venimos haciendo En nuestra carrera Que es Traer de nuevo En la versión De Los Moraníes Canciones como La que cantamos recién La Chicharra Cantora Zamba La Telecita México Lindo y Querido Ahí me están apuntando Te entrego mi mundo ¿Es? Hicieron un videoclip Un videoclip Un videoclip ¿Cómo fue eso? ¿Lo grabaron en Córdoba? Eso es un tema inédito También De un autor de Córdoba Que se llama Martín Bravo Es una balada Justamente Se llama Te entrego mi mundo Que está en el disco Que está en el disco Este misterio El que estamos hablando Bien Hay que votarlo Porque tenemos un ranking En nuestro programa Para que ingrese ¿Y cómo ingreso? Vos Hacés ruido Que entren a www.folcureclub.com.ar A todos los fans Que voten En nuestra página de internet En nuestro sitio Para que ingrese al ranking Así lo podemos compartir Con todo el país Ya empezamos la campaña Me imagino que quedan chicos Todavía un montón de sueños Ya cumplieron tantas cosas De Cosquín Ser distinguidos en el Congreso Lo de Chile también Fue algo importante El disco que se viene Es un placer también Para ustedes Que se están dando seguramente ¿Qué queda Ale? Mirá Cumplimos otro sueño también Justamente en el festival De la Patagonia En Punta Arena Justo nos cruzamos Con Víctor Heredia Estábamos en el mismo hotel Y estábamos armando Este disco nuevo Y le preguntamos Si nos podía Darnos un tema de él Algo inédito Porque ¿Quién no quiere tener En un disco Un tema de Víctor Heredia? ¿No es cierto? No, accedió En el momento Víctor Así que Es más Lo tenemos grabado con él O sea Puso la voz Y es un tema Que se escribió Exclusivamente para ustedes Para nosotros Y también Está él también En este tema Que él fue muy ¿Cómo te podría decir? Muy humilde ¿Viste? En decir No, chicos Este tema No, 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 no Lo estamos disfrutando, hay más canciones todavía para seguir disfrutando de los guaraníes y gracias. Bueno, hay regalitos de ropa de Manos Argentina, ya le vamos a hacer entrega. La gente si quiere enterar más de la ropa que no te cambia, que te muestra tal cual sos, pueden entrar a www.manosargentina.com o mirar este aviso, mirá. Es hora de que volvamos a estar orgullosos de nuestras raíces. Manos Argentinas, orgullo de mi pago. Samba, cuando escuchas tus acentos, todo el norte se me vuelve tierra. Te siento verde y humedad por el cañabel al paño de las carpas cuando llega el carnaval. Te siento verde y humedad por el cañabel al paño de las carpas cuando llega el carnaval. Samba, cuando traes en el viento el sabor a creer de polvareda. Chaco, sediento, se vuelcan zambas por el quebrachal. Sediento, chaco, se revuercen por el oracal al vino del hacha que los duele sin cesar. Ay, zambita, bajo un arco de collollos violíneros, violíneros. Arrulladas por los bailes de Aldipampa y afringadas al corazón de los norteños. Arrulladas por los bailes de Aldipampa y afringadas al corazón de los norteños. Arrulladas por los bailes de Aldipampa y afringadas al corazón de los norteños. La luna, pañuelos y miradas al bailar. Un bomba, una guitarra, la banca, mando tú llegar. La luna, pañuelos y miradas al bailar. Samba, cuando escuchan tus acordes todo el norte se viste de fiesta. Por mis venas crecen zambas cuando te veo bailar. Te esperan los del alto, los del baño bailarán. Cada marca salta el Santiago y Tucumán. Ay, zambita, bajo un arco de collollos violíneros. Arrulladas por los bailes de Aldipampa y afringadas al corazón de los norteños. Arrulladas por los bailes de Aldipampa y afringadas al corazón de los norteños. ¡Vos! ¿Qué les parece si vamos a subir la cima, escalar para conocer los 5 puestos más votados que presenta esta semana el ranking o el Clore Club? Puesto 5 Puesto 4 Puesto 5 Puesto 3 Puesto 2 Porque soy sombra y soy luz Porque soy tierra y soy mar Porque soy grito que habrá de escucharse O más allá o más acá Y porque el sol parece lluvia Y el trigo verde el girasol El sol parece lluvia El trigo verde el trigo verde el girasol Amigos, amigas, lamentablemente estamos llegando al final del programa de hoy Desde nuestros estudios del Centro Televisivo Marín Lo bueno, claro que lo pueden revivir ingresando en www.folcloreclub.com.ar Y saben que nos pueden seguir y encontrar a través de Facebook y de Twitter Queda todavía lo mejor del programa, el cierre musical de los guaraníes Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días para vivir y disfrutar nada más que lo nuestro Chau, chau, chau Mi noche es azul en tu mirada Luego tu vestido vi caer Y bebí las botas de la luna Sobre tu piel Me quedé Me quedé dormido detener En tu sueño dulce creciente Supe que lo nuestro es diferente Y fui feliz Y fui feliz Reina de mis amores Dueña de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Quiero brindarte mi alma Como agua de verdiente Porque mi amor es puro Puro y sinceramente Yo te prometo vivir Enamorado de ti Siempre Más que la ilusión Más que la ilusión de la riqueza Más que lo que traiga el porvenir Más que el mundo y toda su belleza Te quiero a ti Tan solo a ti Reina de mis amores Dueña de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Quiero brindarte mi alma Como agua de verdiente Porque mi amor es puro Puro y sinceramente Yo te prometo vivir Enamorado de ti Y el color de la mañana Y las flores en abril Hasta el río cuando canta Me habla de ti Me habla de ti Reina de mis amores Dueña de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Quiero brindarte mi alma Como agua de verdiente Porque mi amor es puro Puro y sinceramente Yo te prometo vivir Enamorado de ti Siempre Reina de mis amores Dueña de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Quiero brindarte mi alma Como agua de verdiente Porque mi amor es puro Porque mi amor es puro Puro y sinceramente Yo te prometo vivir Enamorado de ti Siempre Reina de mis amores Dueña de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Oh, gloria y cruz Oh, gloria y cruz